¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien, mi corazón Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabimbomban Alabin, alaban, alabimbomban Oblatin, oblatá, oblatin, tata Alabin, alaban, alabimbomban Radio reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Uh, hueles a vaina y yo te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de lo que prefieres Y que nunca me quieres pasar Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de lo que prefieres Y que nunca me quieres pasar Aventando pa' atrás de ahogar Sin saber si la amamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, agafando Regando las flores que de viejos nos veo fumando Fumando No me da miedo admitir que desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir Estar a alguien por ti porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien todo tu día Que tal va tu día Es lo que me importa mi vida Si vamos tarde por tu culpa, decir que es la mía Aventando pa' atrás de ahogar Sin saber si la amamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, agafando Regando las flores que de viejos nos veo fumando Aventando pa' atrás de ahogar Sin saber si la amamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, agafando Regando las flores que de viejos nos veo fumando Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieras pasar Lo que te hace Escuchando muchas gracias Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ser el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada aquella Quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras No, no, no I'll be all right, I'll be all right I'll be all right, I'll be all right